hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo o episodio una serie que quiero trabajar en el canal mi nombre es paul pereda y hoy nos sumergiremos en la creación de una ilustración digamos que única o al menos para mí que es un personaje humanoide de un oso y estará montando o usará de montura un tiranosaurio rex vamos a explorar el fascinante viaje desde el boceto hasta la iluminación final vamos comencé este proyecto con un boceto que capturara la esencia de la acción quería que las poses del oso y el t-rex contarán una historia una aventura en cada trazo al principio quería intentar que el personaje estuviese en realidad cabalgando el al tiranosaurio traté con diferentes poses traté de setear como el mood de la escena pero al final no me sentí cómodo y dije bueno nada vamos a probarlo en el suelo y esté que esté cargando algún equipo esté cargando algo ahí estaba haciendo como pruebas de tamaño y luego acá fue donde dije ok bueno nada vamos a hacer una pose más gorda más grande del oso más al estilo que quería apuntar y luego de que termine esta pose dije bueno nada vamos a hacer un acercamiento un poquito más dinámico que cuente algo más como lo comenté al principio no que no sea nada más el oso ahí parado sin hacer nada sino que sea como que bueno nada vamos a hacer que sea como una especie de expor explorador me confundo con mis palabras y este al principio pensé bueno con una cara inocentona contrastar un poco el tema de la cara del dinosaurio con el oso pero me pareció un poco raro al final terminé cambiándola y haciendo que la pose del oso fuese como más sospechosa como si algo más adelante los está esperando y el tiranosaurio se puso nervioso o en modo de ataque no bueno chicos aquí está el boceto terminado espero que les esté gustando el vídeo si es así por favor dejen un like y vamos ahora con las líneas una vez satisfecho con el boceto pase a las líneas utilice trazos limpios y definidos para dar vida a los personajes quería que cada detalle contribuyera a la narrativa visual algo que trato de mantener en mis dibujos y algo que siempre me hace pensar mucho es cómo determinó los volúmenes no especialmente cuando es un estilo muy cartón y cuando estoy haciendo las líneas finales como pueden ver en muchos detalles agrego ciertas líneas en ciertos lugares que insinúan algún volumen alguna cosa que diga a miras que este volumen cierra de esta manera esto funciona así y luego con el coloreado que ya lo veremos más adelante con el coloreado la iluminación ya van a ver que termino de cerrarla algunos elementos pero si en las líneas finales que ven ahorita trato mayormente de determinar ciertos volúmenes que son claves para el dibujo para que no se vea tan plano no porque es un estilo cartoon y ya de base es un estilo muchísimo más plano que que el realista todo el mundo aquí ya empezando a hacer los colores lo primero que hago es hacer un relleno full de todos los personajes, en este caso utilice el mismo ledger porque está un poco separado por la cuerda y tal y no lo veo complicado, normalmente lo hago uno para cada personaje hago un solo ledger de todo un color base, no necesariamente es el color final solamente que eso lo utilizo porque después empiezo a hacer como pueden ver en los ledger, hago clipping más encima y me ayuda muchísimo al tema de que no se salga de la línea entonces ordeno todo primero como ok, déjame rellenar todo y que esté perfecto dentro de la línea o lo mejor posible y luego simplemente estoy coloreando y eso mira, fíjate que ahí voy coloreando la mochilita y voy teniendo cuidado con que no se clipe los colores y o sea, no se clipee es como que no se conecten o no se salgan de la línea perdón que utilice mucho anglicismo es mala costumbre de de trabajar tanto tema de videojuegos y es con mucho lenguaje en inglés y terminé adoptando muchas palabras en inglés y ya bueno, eso o sea siempre critico la gente que lo hace pero cuando lo hago yo me sale todo natural y bueno ya no tengo más no puedo quejarme para colorear el tiranosaurio ahí, bueno para empezar que nadie sabe cómo cómo eran los colores de los dinosaurios hay teorías de que tienen plumas no tienen plumas a mí me gustan las dos versiones pero si me preguntas siempre dibujo la versión digamos muy entre comillas clásica de que son más parecen más reptiles gigantes que que bichos emplumados de repente en esta serie de personajes voy a explorar esa área pero con el tiranosaurio que es mi dinosaurio favorito si me fui por una paleta más clásica en temas de cómo lo ves en el en muchos lados ¿no? que es el verde con panza color crema y él con el oso lo mismo fue colores muy típicos de un osito y la ropa lo que me fui me fue mucho más al tema de tipo cazador explorador por eso es que tiene que si la gorra naranja algunos de unos poquitos detalles naranjas normalmente cuando estás en en temas de en zonas no rurales si en el bosque sabes en fauna te tienes que identificar con ese tipo de colores y especialmente si estás en cacería para que te puedan ver entonces quería jugar un poco con eso no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya estoy terminando con los colores. Estoy bastante complacido como quedó. Estoy coloreando las líneas para que sea un marroncito. Y bueno, ahí ya estoy comenzando con la iluminación que de nuevo quiero que sea súper plana en temas de que no tenga mucho gradiente o la menor cantidad posible. Eso en inglés le llaman cel shading, que bueno, es como iluminación por celdas, que es como la celda sería la forma sólida de la sombra. Y es utilizado mucho, que sí, en Breath of the Wild. Creo que, bueno, no es el primero ojo, pero creo que el videojuego donde se destacó mucho ese tipo de visual y es súper bonito, pero no fue muy bien recibido en su época. Fue el Zelda Wind Waker que salió para Gamecube. Y a mí me encantó ese juego. Ese juego me marcó mucho en temas visuales. Y era calificado como que iluminación cel shading porque las sombras eran súper sólidas. Y claro, todo el mundo estaba tirando. Era para hiperrealismo, súper realismo. Y Zelda en ese juego quiso probar con ese estilo. Y bueno, mira, ahorita haciendo Breath of the Wild, o el segundo que se me olvidó el nombre, no es el mismo estilo, pero rescata ciertas cosas, como que estructuras de idea básica que viene del Wind Waker también, que son unos cel shading más anime. Y es increíble. Me encanta. Y bueno, nada. Para hablar un poquito de la ilustración, estoy poniendo sombras que, como pueden ver, es como una especie de magenta bastante desaturado. Porque antes agarraba de una, como pueden ver en las paletitas que tengo ahí, yo agarraba, era un morado súper fuerte, súper oscuro. Bueno, no súper fuerte, era bien desaturado, pero bien oscuro. Y cada vez que quería hacer sombra era un tema de cuadrar la opacidad y todo este tema. Y coño, era una aladilla porque siempre estaba como que luchando un poco con eso. Entonces en este caso dije, bueno, déjame elegir otro tono cálido también. Más cálido, perdón, porque sí, el morado es como el de los tonos de los azules, violetas, vaina. Es como el más cálido de todos porque tiene rojo. Pero este es más magenta, entonces obviamente sí es más cálido. Este, espero que esté diciendo lo correcto porque si no, aquí me van a colgar. Y esto va a quedar en el internet. Y bueno, perdóname Jesús. El, este, ¿qué coño estás diciendo? Ah, sí, entonces elegí este color. Y bueno, me gustó mucho porque queda como que ese tonito bien sabrosito, bien cheverito. Y aquí estoy lanzando la iluminación, esa amarilla es de la linterna, que bueno, nada, le cae mayormente al oso. Entonces estoy tratando de seguir como que el ángulo es una luz que es como una luz especie de point light. No sé, no me acuerdo el nombre en inglés. Es una luz radial que cae, que ilumina como una esfera. Entonces, claro, tengo que tomar eso en cuenta a la hora de hacer la iluminación. Entonces el Shade trata de representar bien las sombras arrojadas como esa parte detrás de la mochila. O el morral, o como quieran llamarlo. Aquí con el tiranosaurio, fíjate que estoy iluminando, es la parte de abajo del labio. Que obviamente es la que sería afectada por el, por la luz de la linterna, ¿no? O sea, estaría recibiendo la luz de la linterna. Y aquí tomando decisiones de cómo iluminar la mandíbula. Al final me quedé así. Puse un poquito en la, en los brazos, en el torso. Porque el tiranosaurio no, no está totalmente unidireccional. Sino él volteó la cabeza y un poco el torso. Entonces ahí le cae un poquito de luz también. Aquí le metí iluminación a la lengua. Sabiendo que no le está pegando directamente. Pero creo que ayuda mucho el tema de, de que se vea más atractivo. Eso también es válido, ¿no? O sea, a veces decir, bueno, nada. Vamos a ponerla aquí porque se ve cool. Y ya. Esta luz azul es como que sería la luz de la luna. Ya que todo el setup de esta ilustración. Quiero que sea como que están de noche y tal. Al final le dejé el fondo blanco porque. Dos razones. Quiero que se vean bien las siluetas. Y dato curioso. Estaba viendo que las imágenes con fondos claros para redes sociales. Que al final esta ilustración mayormente es para redes sociales. Les va muy bien. Ya que, no sé. Fondo blanco. Les gusta a la gente. ¿Qué te puedo decir? Es como una tendencia. No creo que sea una ley porque con el tema de redes sociales es una suerte al final. Pero es algo que he pillado y bueno. Es algo que decidí hacer en mis piezas de ahora en adelante. O al menos por el momento. Y bueno, nada. Mira, fíjate que ahí estoy tratando de marcar también los volúmenes. Las hendiduras de la piel del tiranosaurio. Aquí estoy utilizando una burrita difuminada para suavizar un poco las sombras. Y aquí estoy haciendo la sombra del suelo. Que la estoy haciendo del mismo color de las sombras de los personajes. La primera que hice. Y si se quieren pillar ese color, agárrenlo ahí en el video porque está bastante bueno. A mí me gusta mucho. Y lo utilizo en Multiply en los layers. Y bueno, nada, eso. Bueno, mi gente bella. Aquí tenemos la pieza final. Le apliqué un poquito de efectos luego en el After Camera Raw Filter. Luego haré un tutorial de eso. Y nada chicos. Espero que les haya gustado el proceso. Mi explicación. Algún comentario. Alguna crítica. Súper bienvenida. Como siempre, quiero seguir haciendo esta serie. Diferentes personajes, diferentes animales, diferentes dinosaurios. Tratar de hacer un poquito de construcción de mundo. O world building, le dicen en inglés. Y bueno, nada. Así concluye nuestro viaje creativo en este personaje y esta criatura. Desde el boceto hasta la iluminación final. Y cada paso contribuyó para llegar a esta historia final. Espero que lo hayan disfrutado todo el proceso. Tanto como yo. La verdad disfruté mucho hacer este video de nuevo. La edición me la hice lo más fácil posible. Espero que les haya gustado igual. No olviden por favor suscribirse al canal de Pincel Virtual. Dale like al video. Recuerda que Jesús también está haciendo videos de feedback. Que están brutales. Están buenísimos. Y bueno, nada chicos. Los veo en el próximo video. Un besito.